El puente tiene su historia y los gestores también tienen su historia. En esto la oportunidad como intendente hice gestiones, pero con el fuerte acompañamiento de Miguel Pichetto, de Jorge Cejas, y por supuesto también con la decisión política de un amigo, que es el administrador de Vialidad Nacional, Lencio Perioti. Sin ello es imposible que podamos estar viendo esto hoy. Creo que esto hay que decirlo, remarcarlo, porque hubo mucho de gestión, muchos viajes a la capital federal, y cada vez que me tocó hablar con Nelson siempre tenía las puertas abiertas de Miguel o de Jorge Cejas. Y bueno, hay una imagen que me quedó de esa primera entrevista en la cual pude participar con el ingeniero Perioti, donde nos confirmó la ejecución de la obra, y donde dijo que este puente era una obra prioritaria dentro de las obras de Vialidad. Bueno, eso marca a las claras que hay prioridades, Patagones, la comarca, y cada una de las localidades de nuestro país interior están presentes dentro de las expectativas del gobierno nacional y dentro de los proyectos que se van a llevar adelante. Es muy buena la impresión, no conocíamos el puente en estado original antes de que se inicie la obra, y vemos hoy el estado de avance importante que tiene esta obra, está en el orden del 87, 88%. Estimamos nosotros que antes que finalice octubre podemos tener el puente habilitado, con posibilidad de su inauguración, inauguración de estas obras que son tan importantes porque, bueno, de alguna manera le vienen a poner una bisagra a la historia. Este puente de 1930 hoy ha sido reconvertido en su totalidad, modernizado, bueno, que va a permitir una fluida, segura y segura vinculación entre las dos ciudades, entre las dos provincias.